Onda Agraria, Onda Cero Bueno pues hoy nuestra sección de actualidad se la dedicamos al sector pesquero. La verdad es que 2021 ha empezado muy movidito para todos, pero concretamente para el sector pesquero más todavía, como consecuencia en parte también a ese acuerdo alcanzado casi sobre la campana del Brexit, que bueno pues seguramente el sector pesquero ha sido uno de los más afectados o de los que bueno pues en principio ve más comprometidos sus intereses. Para comentar la situación, para repasar la situación del sector pesquero actualmente tenemos con nosotros a doña Alicia Villaurí, secretaria general de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Doña Alicia, muy buenos días y como siempre bienvenida a Onda Agraria. Muy buenos días y una vez más muchas gracias por acoger los temas de la pesca en vuestro programa. Bueno la verdad doña Alicia es que es un placer y aparte yo creo que es una obligación porque si hay un sector que es importante no sólo a nivel económico sino social y medioambiental es el sector pesquero, así que por nuestra parte desde luego haremos lo posible para que todo lo que afecta a este maravilloso sector y sus profesionales llegue al conjunto de la sociedad. Doña Alicia, un sector que bueno está pasando por momentos complicados entre la sostenibilidad, el Brexit y unas cosas y otras, la verdad es que nuestra flota está un poco triste y un poquillo enfadada. ¿Cómo hemos quedado con el sector pesquero en cuanto al Brexit y qué nivel de definitivo tiene todo lo que se ha acordado ahora? Bien pues en el sector de la pesca efectivamente fue uno de los sectores quizás más complicados en el planteamiento de negociación con el Reino Unido. Partíamos de la premisa en que el Reino Unido recupera el control de sus aguas y tiene todo el derecho a establecer reglas de juego en relación con su zona económica exclusiva y partíamos de unas posiciones absolutamente distanciadas entre el Reino Unido y la Unión Europea. No podemos olvidar que el Reino Unido reclamaba la salida de todos los barcos comunitarios fuera de las aguas británicas y además reclamaba el contar con un 80% de las cantidades de las especies, de los stocks compartidos entre la Unión Europea y el Reino Unido. Finalmente la negociación pues ha resultado en una negociación bastante equilibrada. Obviamente cuando hay una separación pues hay una pérdida también o un impacto podemos decir pero hemos de decir también que en el caso del sector pesquero, particularmente en el caso del sector pesquero español, este impacto es un impacto muy controlado, muy leve, muy absorbible a lo largo de los años de transición. Tengamos en cuenta que es el 25% y no un 80% como pretendía el Reino Unido la cesión de cuotas que se hace a este país y que se hace de una manera progresiva y se hace de una manera no lineal. Es decir, no todas las especies contribuyen de la misma manera a conformar ese 25%. En el caso de la flota española la contribución es en unos porcentajes muy, como digo, asumibles, mucho menores particularmente que lo que podrían cambiar simplemente por un informe científico negativo. Por lo tanto creo que para el sector pesquero va a ser una situación que puede afrontar en donde las posibilidades de pesca hemos calculado que no se van a ver resentidas, a juzgar también por las posibilidades de pesca que se utilizan prácticamente cada año. Por lo tanto, y además un segundo aspecto muy importante, el acceso a las aguas británicas está garantizado en su totalidad. Este es un aspecto muy importante que de no haber sido así, pues hubiese desequilibrado muchísimo la posición dentro de los Estados miembros, dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto creo que el acuerdo, como digo, es un acuerdo asumible, equilibrado, progresivo en el tiempo y que a pesar de lo que se ha dicho ofrece garantías suficientes para dar continuidad en el futuro. El 25% que se cede en especies al Reino Unido no va a ir más allá una vez que lleguemos a 2026 y el acceso a aguas, que será lo que se negocia a partir de entonces, está condicionado también a numerosas ventajas que el Reino Unido mantiene después del Brexit en lo que se refiere al acceso al mercado comunitario. Por tanto, yo diría también que obviamente dentro de seis años pues tendremos que seguir negociando con el Reino Unido, pero de una manera en la que también tenemos nuestras bases en la manga. Doña Alicia, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Yo le quería preguntar, a nivel de Unión Europea, ¿España es uno de los países en los que ha tenido más impacto esta negociación en el sector pesquero con Reino Unido? Por la importancia que tiene para nosotros ese sector. No sé si en otros países, pues claro, lo han sufrido menos. No, es justamente lo contrario. España no tenía o no tiene un acceso al aguas británicas como tiene en otros Estados miembros, particularmente Holanda, Bélgica o Francia, incluso Alemania, incluso Suecia, acceden a las aguas británicas muchísimo más que lo que accede España. España pesca en aguas comunitarias, pero no en aguas británicas. Y las especies, como decía antes, que se han cedido en ese 25%, pues no incluyen en una proporción elevada los stocks que a nosotros nos interesan. Los stocks que a nosotros nos interesan a la flota española en aguas británicas son particularmente, no solo, pero principalmente la merluza norte, el rape y el gallo. Y esas especies, pues contribuyen poco a esa cesta del 25%. En realidad, la situación de la flota española en el futuro va a continuar funcionando como hasta ahora. Otros países tienen otro tipo de problemas, como también el caso de Francia, por ejemplo, que tiene que acceder o tiene un histórico de pesca en aguas muy próximas del Reino Unido, entre las 6 y las 12 millas, pues este tema ha sido uno de los más controvertidos en la negociación y desde luego le afecta a eso. Eso, por ejemplo, ese aspecto a nosotros, a la flota española, no le afecta en absoluto. Por eso hay que tener presente que en el caso del sector pesquero español no es en absoluto el más impactado. Otro aspecto muy relevante que ha quedado fuera de la negociación es el que se vean afectados o no los stocks más del sur, los stocks que fundamentalmente utilizan la flota más próxima a la costa, la flota costera, y que son stocks muy importantes para nosotros y que no han contribuido en absoluto al 25% de especies que se ha cedido al Reino Unido. Por eso puedo decir que el acuerdo es un acuerdo muy equilibrado en general y particularmente para España un acuerdo asumible. Bueno, seguro que el Brexit sigue dando vueltas, pero ya están los británicos pidiendo prórrogas y moratorias para determinados acuerdos como consecuencia de la situación que se ha creado con sus propios ciudadanos, que era de esperar. Doña Alicia, otra de las cuestiones que preocupa es el aprovechamiento en el mar Mediterráneo, esas decisiones, esas propuestas de la Comisión Europea. ¿Cómo está la situación y cómo va a afectar a nuestra flota? Pues en el Mediterráneo estamos trabajando muy duro y lo importante es trasladar un mensaje de positividad para el futuro. Tenemos mucho trabajo que hacer en el presente, pero estamos coordinándonos absolutamente, yo diría que con ya resultados que podemos poner encima de la mesa, coordinándonos las administraciones, el sector, por supuesto, y los institutos científicos. Y con ello configurando todos aquellos elementos que aprobamos en diciembre, es decir, para evitar una reducción del esfuerzo pesquero de los días de pesca de un 15% que se quedó en un 7,5%, pues hemos puesto en valor otra serie de medidas que serán complementarias y que además sabemos que son mejores que la reducción de días de esfuerzo para garantizar la sostenibilidad, para mejorar la situación de los stocks en el Mediterráneo. Estas medidas son medidas del tipo de vedas, es decir, cierres temporales o permanentes de determinadas zonas donde sabemos que se concentran los juveniles, así nos lo dice el sector, así nos lo confirman los organismos científicos, o también medidas de selectividad que van encauzadas a proteger a los juveniles y por lo tanto a que el stock de las especies que están en peor situación biológica en el Mediterráneo se vaya recuperando progresivamente. Pues bien, estamos definiendo esas zonas de veda, estamos definiendo esas medidas técnicas en selectividad conjuntamente organismos científicos, sector y administraciones para presentar a la Comisión en el calendario acordado todas aquellas medidas de puesta en práctica este año que nos permitan, como digo, avanzar en ese sentido. Yo creo que todos estamos preocupados, pero con ilusión y sobre todo con unas medidas claras que tenemos, que hemos interiorizado, que tenemos que poner en marcha y que son las medidas además más adecuadas, así nos lo dice la ciencia, así nos lo dice el sector, para mejorar esa situación de los stocks y dar un futuro claro a todas las pesquerías en el Mediterráneo. Pues esperemos, doña Alicia, que así sea y sobre todo yo creo que hay una muy buena noticia y es que administración, instituciones y sector caminen juntos para defender los intereses comunes, ¿no? Que yo creo que esa es una de las mejores noticias que le podemos dar a todas esas familias que dependen del sector pesquero. Estaríamos horas hablando de pesca, hablando del sector pesquero, pero bueno, nuestro tiempo es limitado, lo que sí haremos es llamarle otro día para seguir hablando de la actualidad del sector. Doña Alicia. Por supuesto, claro que sí, a vuestra disposición me tenéis en todo momento para hablar de estos temas tan importantes para tantas familias, para todo el sector y para el conjunto de España y de las regiones costeras que aquí se ubican. Pues un saludo, muchas gracias y hasta otro día. Un saludo muy cordial a todos los oyentes y a todo el equipo. Gracias. 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 Gracias.